Colombia avanza de la mano de los grandes debates y de las decisiones que se toman en el Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Es el mejor negocio que puede hacer Colombia, pero además es una obligación moral y humana. 20 mil muertos al año, 72 billones de pesos nos gastamos en la guerra, 73 mil millones diarios que podríamos invertir en la gente, en las personas, en el único enemigo que vale la pena derrotar, que es la pobreza. Es el principal propósito del 2014 y los colombianos todos necesitamos que apoyen el proceso de paz. El mayor reto es el de las víctimas, el reconocimiento de que tenemos unas víctimas que ellas merecen reparación, merecen la verdad y que merecen justicia. Yo creo que ese es el principal reto hoy por hoy de todo este proceso de paz, el reconocimiento de esas víctimas. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.